Pero muy, 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 muy buenas noches a la gente en España y buenas tardes a la gente en Uruguay, Argentina, Chile, como siempre digo en todos los países que nos están mirando, nos están escuchando como podcast, como nos están mirando como programa de televisión, bueno, como ustedes quieran. Qué calor que hace acá en España, qué calor que hace acá en España, por Dios, estamos con eso, las famosas olas de calor, señoras y señores, tremendo, tremendo, estoy con el ventilador a full acá, hoy no sé si se va a mover la bandera, no sé si se mueve, no miré, porque lo tengo como medio clavado así, se mueve, pero lo tengo más dirigido a mí porque no puedo más con el tema del calor. Un saludo muy grande a toda la gente que se está sumando, hoy tenemos bastantes cosas para hablar, obviamente que vamos a reaccionar a la isla, ¿no? El programa que la gente votó. Desde ya le quiero pedir disculpas a todos aquellos que dijeron, che, el programa que viene puede ser el molino quemado, me olvidé. No voy a darle mucha vuelta al asunto, me olvidé. Me olvidé que habíamos dicho lo del molino quemado. Yo tengo anotado como un poco las cosas que, como los programas, ¿no? Que vamos viendo y me había quedado anotado, me había olvidado cambiarlo, así que, bueno, voy a tratar de modificarlo para el programa que viene y, bueno, y ahí vamos a ver el tema del molino quemado. Así que, bueno, ya está por acá, bueno, la persona que hoy nos va a acompañar. Estamos esperando a David también, que todavía no llegó. Pero, bueno, esperemos que se sume. Y, bueno, a ver, le queremos agradecer también a todos aquellos que nos saludaron porque ayer salimos en el programa de Canal 4 de Algo Contigo, salió este programa de Twitch. Bueno, no este, obviamente, porque este está en vivo, pero salió el que hicimos con Marcelo Aquistapache. Y, bueno, salimos ahí dando nuestra opinión y hablando. Así que, bueno, es verdad que cuando salimos en Montevideo Portal, en ese artículo que se escribió en ese diario, en ese diario online, no sé cómo catalogarlo, dijeron que éramos un programa de radio y apenas nombraron el programa. Pero, bueno, ayer Marcelo nos nombró, nombró el programa y también dijo que estábamos acá en España. Es verdad que no nombró a David, pero, bueno, cosas que pasan en el medio, no hay que enojarse. Así que, bueno, después también les quiero decir que ya está la entrevista que me hizo Xavi, que es un muchacho que está empezando con esto de internet, de YouTube. Subimos el link a Instagram, a Facebook, a Twitter. Así que, si pueden, se dan una vuelta por ahí. El canal, ¿cómo era que se llamaba? El canal se llama 37 cuadrado. Ahí está. Y, bueno, me ponen ahí, entrevista a Nacho. Algo a Nacho de rastros, ok. Y ya le damos una visualización y le damos una mano a Xavi. Así que, fuerte abrazo, Xavi. Fue realmente un placer charlar contigo ese día. ¿Qué más? Bueno, ¿se acuerdan que el domingo, aquellos que nos vieron, que nos vieron en Experiencia de Rastros, sucedió algo con el tema de una vida pasada de David, ¿no? Así que, vamos a ver, lo voy a preguntar ahora si tiene alguna otra novedad. Acá, Vane dice, ¿por qué nadie lo nombra a David? No, nadie, no. No lo nombró Marcelo Aquitapache. No sé a quién más te referís. Vane, hola Nacho, los reencontré gracias a ese programa, ¿viste? Eso, ¿ves? Es que mucha gente nos vio que teníamos un programa en España, como dijo Marcelo, nos vio en Canal 4 y me escribió. Tenemos también, se notó en los seguidores de Instagram. Así que estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, hay que darle, hay que ir por todos lados y moverse. Así que, bueno, a ver, ¿qué dice la gente? Una lunita dice, es grande por sí solo. Exactamente. Fuerte esa. Yo vi el lunes, domingo, la guré, me refiero. Ah, en los medios. Sí, bueno, eso. En los medios, Vane, juegan muchísimas cosas. Te lo dice alguien que tiene un programa de YouTube que salió en la tele. Realmente, en los medios juegan muchas más cosas de lo que generalmente el público suele imaginarse. Y, bueno, es parte del show, el show más gogón. Entonces, pero, bueno, no es imposible. Se puede llegar con talento y, bueno, haciendo las cosas lo mejor posible. Se puede llegar. Con dinero seguro. Pero con talento y haciendo las cosas bien también. Así que, bueno. Después, le quiero también, ahora que justo estaba Vane ahí comentando esto, le quiero agradecer porque me dio la idea, nos dio la idea, de hacer como un wallpaper, un protector de pantalla de rastros. Así que me puse en contacto con Gabriel, que algunos los conocieron, que estuvimos jugando junto con David al juego de Monologist, que es caricaturista. Así que capaz que con él armamos algo lindo para poder regalarles un wallpaper para aquellos que le interese y quieran tener un wallpaper de rastros, vamos a empezar a trabajar en eso. Así que gracias, Vane, por tirar esa idea. Y, bueno, y también, obviamente, tenemos acá al señor Jorge Humia, que está para hablar de este programa de la isla, que es un programa especial para él. Es un programa muy especial para él. Agradecerle también, mientras la gente se sigue sumando, a los 22.804 suscriptores que tenemos en YouTube. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a los 56 suscriptores, que ahora vi por ahí que se suscribió alguien, que no llegué a ver, perdón. Sé que la regaló de una lunita, así que muchas gracias a los dos. A una lunita y a quien se suscribió. 56 suscriptores y 685 seguidores en Twitch. Así que, bueno, vamos arriba, que entre todos lo vamos sacando. Así que, sin darle más vueltas a la cosa, vamos a darle la bienvenida a nuestro Medium Estrella, ¿sí? Al señor David Perile. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, David? Estamos sin audio, ¿eh? No te escuchamos. A ver, a ver. Estamos tocando con problemas técnicos del más allá. ¿Eh? ¿David? ¿Querés chequearlo tranquilo y me avisás? Dale. Muy bien, David estaba ahí. Estaba, ¿eh? Lo vieron, lo vieron. Una imagen vale más que mil palabras. Yo me apronté y que me iba a tomar un mate mientras David saluda y todo, pero bueno. Pero para eso también tengo al señor que no es un invitado, es parte del equipo, obviamente, pero no nos acompaña generalmente porque obviamente ya tiene una edad, entonces llega cansado y no siempre puede estar. Pero hay que entenderlo. Y aparte vino con un look, con un look espectacular. Vamos a darle la bienvenida fuerte ese aplauso para el único, para el incomparable Clark Kent. Digo, Jorge Umiá. David, si estás ahí golpea dos veces. David, ¿nos escuchás? Bueno, lo intentamos. Caramba, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Andaba con algún problema porque estaba con la computadora vieja, ¿eh? Ah, muy bien. Está cambiando el equipamiento. Sí, que tenía algún problemita con la computadora nueva o algo así. Así que vamos a darle... A ver, me parece que vamos a darle otra chance. David, si nos estás escuchando, mueve algo. Golpea dos veces. A ver, ahora me escucha. Quedó, quedó, quedó. ¿Cómo andan? Ahora se escucha bien. ¿Qué haces, David? En realidad estoy de la computadora vieja porque la nueva no la pude tener hoy. Entonces se me ve como... No, se te ve bien. ¿Sí? ¿Se te ve bien? Yo te veo bien. Sí, se ve bárbaro, la verdad. Y como conecté los auriculares, una vez que entré, se ve que no los leyó. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo estamos, David? ¿Todo bien? Todo bien. Atecito, cuidando los bronquios, porque entre calor, humedad, frío, es como que el cuerpo no sabe qué hacer acá. O sea, nada que ver, acá estamos con 48 grados de calor y el cuerpo tampoco sabe qué hacer. Claro, pero no hay necesidad de esa temperatura tampoco. Deje, bueno... Como que estamos extremistas o frío o calor o... Sí, sí. Y en Uruguay es un salpicón de cosas. Sí, sí, sí. Menos lluvia, aunque por ahí leí que estaba lloviendo en Cerro Largo. En Cerro Chato. En Cerro Chato, ahí va. En Cerro Largo, no, Cerro Chato. Bueno, muy bien, ahí está. Siguen llegando los saludos para... ¿Desde cuándo tenés lentes, Jorge? Desde hace una semana, mi querido amigo. Mirá. Ahora dice que no se te escapa una, dicen por ahí en el chat. Bueno, bueno. No estaría tan confiado tampoco, pero bueno. Le vamos a poner las ganas. Decí, Nacho, decí lo que vas a decir, a ver. No, no. Estaba pensando en muchas cosas. No, obviamente. Claro, claro. Estás con campera, buzo, cuellera y tremendo. O sea, hace mucho frío ahí. Es que, pues, a ver bien. Bueno, a ver, a ver. A ver, estábamos en el desierto y el señor estaba abrigado, ¿entendés? Bueno, sí, claro. En el desierto de noche se pone un poco frío. Pero me acuerdo que lo peor fue en Paraguay. En Paraguay hacía un calor, una humedad. O sea, y este iba con bufanda y con todo. Y yo decía, vos, estás loco, estás mal de la cabeza. Sí, sí, sí. Verdad, porque voy a... Ya que tengo el elemento, lo voy a utilizar. Bueno, respecto a eso que vos decís, no es tan así. Es verdad lo que dice Paraguay, Alejandro Rosado, que le da un aire de profesor. Es verdad, es verdad. Escucha, lo que pasa es que acá, vos sabes bien, Nacho, y vos lo sabe David también, que esta casa, por el tema de la humedad, es muy fría. Claro. Además, si no me equivoco, los techos más altos, ¿no? Exactamente. Eso es complejo. Hace más frío. Acá adentro salís y tenés que sacarte ropa. Así que date una idea. Pero bueno, está. Bueno, muy bien. Concentremos en otra cosa. Sí, exacto. A mí más que profesor me da de, yo se lo dije fuera del aire, abogado sindicalista o abogado de, abogado de, que me encontraba en los, este, comité base, también de los barrios. Ajá. Que vengan y decían, venga vecino, venga, siéntese, ¿qué le sucedió? Sí. Bueno, sí. Cuando se iba, le decían, son 500 pesitos, si lo puede dejar por ahí. Exactamente. No sé cómo tomar ese comentario, no sé, no sé. Aparte que lo digas vos de colega a colega, otro abogado es que... Sí, bueno, no, pero dentro del rubro se sabe que hay estilos, vos ves al abogado de un sindicato, generalmente ya lo identificabas de lo que es el abogado de empresa. El abogado de Coca-Cola no va a ser igual que el del Zunca. Sí, sí. No, 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 pero entiendo, entiendo. No voy a profundizar porque, no, no, déjalo así. Sí, sigamos. Dicen por ahí que si te pelás quedás como el profesor Xavier de los hombres equis. Eso es algo que va a suceder, ¿quién lo escribe? Marce. Eso es algo que va a suceder, Marce, naturalmente. Ni siquiera lo voy a tener que hacer yo. Es cuestión de dejar pasar el tiempo. Ombudsman. No sé qué es eso. El Ombudsman es el defensor del pueblo. Es una figura que, bueno, en teoría, vela por el bienestar del pueblo en cuestiones que tienen que ver con, bueno, cualquier cosa. Puede ser de todo. Convivencia. Es todo eso. Sí, sí, sí. Exactamente. Muy bien. Bueno. Saludos, soy Beatriz. Dice 9, 9, 11. Ahí llegó Paz. Bueno, Clara, qué lindo. Bueno, señoras y señores. Entonces, David, hay mucha gente que se está preguntando si tuviste algún avance o te sucedió algo más con el caso Soder. Fui profundizando. ¿Se me escucha ahí, sí? Sí, 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 sí. Ah, se paró la música. Yo digo, cambió el audio de golpe. No, no, no. Me había olvidado de sacar la música. Fui profundizando. En realidad, primero, como todo, búsqueda, partí por la parte más lógica, rastré el arbo genealógico. Vi la descendencia. Me fijé quiénes quedaban con vida. Es un tema complejo. No encontré hasta ahora un contacto como para poder ver si realmente se puede aportar algo en algún aspecto, ¿no? Por lo que es más a nivel perceptivo, ¿no? Ahora, no tengo ningún indicio de estar compartiendo, o sea, que esa persona que les pareció familiar, que yo sea realmente. En realidad, que es algo que yo hablaba hoy con otra persona que me había escrito por el mismo caso, que incluso aquel vecino que tiraba balde para apagar el fuego, puede que me genere, si yo fui el vecino que estaba intentando apagar ese fuego, me genere las mismas emociones al conectar con esos niños. No sé si más o menos me expliqué. Sí, sí, que no tenés por qué ser uno de los niños. Exacto. Entonces, si hay un vínculo, no he podido diluciar cuál o entender. Sí estuve viendo incluso la información policial, la información de los bomberos, de todo lo que ocurrió. Pero es una cosa extraña tras otra, porque en realidad, antes de que ocurriera el incendio, ya habían amenazado el padre. A posterior, intentaron subir, había siempre una escalera apoyada en la casa, y la lógica es, tengo una escalera que siempre está allí, voy a intentar usarla para rescatar a los niños. La escalera había desaparecido, apareció cuadras, días después cuadras de distancia. La línea telefónica estaba cortada. Todos los intentos posibles que uno se pudiera imaginar para ayudar a esos niños, estaban truncadas de un lado o el otro. Y a medida que vas profundizando la historia, los hechos cada vez cierran menos. No fue algo casual. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ¿vas a seguir profundizando o te quedaste? Voy a seguir, como todo caso que he tomado, de decir, bueno, seguir intentando profundizar y si llega alguna otra información recibida, porque también me han escrito personas que conectaron mucho con el caso, les llegó alguna imagen. Entonces, estoy como Armando Puzle, que no sé a dónde lleva, como muchas cosas, pero las cosas siempre llegan. Eso está bueno, porque somos una gran comunidad. Entonces, también lo hemos visto con los programas, cuando la gente se pone a percibir que siempre algo se suma. Está bueno, eso está bueno. Bueno, ¿vos tenés algo para sumar, Clark Kent? El padre, Clark Kent. Deciré la huelga mucho. No me atreví a tanto. No, te iba a saltar. Mirá que tiene sus defensores, Jorge, en el público. ¡Uy, no! No, no, por favor, basta, defensa, por favor. Señor, Jorge, pibe, venga. Vamos a ir rápido a la revisión del programa, por favor. Muy bien, muy bien. Vamos a orientar esto. Le salió un meteorólogo. Vamos a orientar esto. Tipo informativo, así salió. No te perdonan una, Jorge. Jorge, escúchame. Es la verdad. Jorge, antes que nada, antes de empezar a ver el programa, este programa tuvo un programa especial para vos, ¿no? Porque, en realidad, fuiste al programa, pero no fuiste como parte en sí del equipo en ese momento, sino que fuiste como invitado. Contale un poco a la gente eso, cómo fue. Claro, yo ya había estado primera vez como invitado en el programa, después que vos habías ido a la radio, una radio online, que hacíamos un programa mediarte, una columna ahí. De ahí surgió la idea de ir al teatro en La Valleja, en Minas. ¿Te acuerdas que esa fue la primera vez? La primera vez fue ahí. Que fue ahí en el año, ahí va, en el 2015. Y cuando pasó esto de la isla, me acuerdo que vos me escribiste y me dijiste, está la posibilidad de ir a la isla, no sé qué, no sé cuánto, y estoy seguro que te va a gustar y no sé cuánto. Claro, ir a la isla, ¿te acuerdas? Me acuerdo que comentábamos, decíamos, es Disneylandia, vamos a Disneylandia, ¿te acuerdas? Además que era complicado también, me acuerdo, porque había que coordinar. Vos tenías que pedir días en el trabajo. En el trabajo, tal cual. En el trabajo, y no, a la isla no es que vos nos tomábamos el 185 y nos bajábamos al depósito. O sea, que había que esperar que la marea nos permitiese llegar y volver. Exacto, porque podíamos llegar, las condiciones una vez allá cambiar, y la lancha que nos tenía que ir a buscar no podía acercarse, igual nos quedábamos cuatro o cinco días ahí. Y además que el sitio y toda la zona es espectacular, ¿no? Por lo histórico, bueno, y por lo diferente, además. Totalmente, bueno. A ver, la gente que está preguntando, nos envían acá, los que tengan videos, yo qué sé, fotos, historias, preguntas, a rastrostv.gmail.com rastrostv.gmail.com Nos mandan todo ahí y ahí los vamos contestando lo que vamos pudiendo, básicamente, ¿no? Me encanta que hablamos de que Jorge tenía un aire de Clark Kent y está Arthur Kent por allí comentando. Está tu primo ahí, con razón te defienden. Gracias a la familia que vino a apoyar. Se están delatando un poco también, ¿no? Es bueno que la familia esté. Nos encontramos en la cabina. O sea, no es muy inteligente de nuestra parte meterse con los Kent. O sea, todo bien contigo, ¿eh? Che, bueno, vamos a empezar a ver el programa, ¿sí? De paso cañazo vemos unas lindas imágenes de Uruguay que la verdad que... Vamos. Para que nos voy a poner acá arribita, así dejamos el chat ahí. Ahí va. Y vamos a ponerle... ...de las realizadas hasta el día de hoy. Agua, alí, aquí. Es una agua pura, pura. Y, vamos a ponerle... Y, vamos a ponerle... ...y, vamos a ponerle... mirá lo que era la mosquita el timonel de la ancha Alba, José Luis, hace muchos años realiza este trayecto y sabe mucho sobre la historia de la isla en 1870 se empieza a construir el lazareto había un lazareto en la ciudad pero como no quedaba suficientemente aislado se construye aquí un lazareto, un hospital la verdad que el audio para estar ahí en el medio de la lancha y con todo el viento se escucha bastante bien para separar a la gente que pudiese venir los inmigrantes que pudiesen venir con enfermedades infectocontagiosas esa gente podía contaminar la población de Montevideo los aislaban hasta que estuviesen seguros de que esos enfermos no contagiasen a nadie o como tiene la isla, que en la tercera isla tiene un crematorio los enfermos que falleciesen acá iban a ser cremados en líneas generales mientras José Luis nos contaba todo el calvario y el sufrimiento que se había vivido en esta isla por mi cabeza pasaba al recuerdo de la charla con el padre Fabián Barrera quien nos dio su opinión respecto de los hechos que acaecen en un lugar y como lo afectan para siempre nosotros cuando hablamos desde la fe si, si es que me acuerdo de como se grababa la voz en off de esto y claro tenía que ir grabando así porque no había vuelta atrás el pasado el presente o el futuro a nosotros nos cuesta comprender un concepto que es el de eternidad en la eternidad o en el mundo espiritual no existe el tiempo en la eternidad o en el mundo espiritual no existe el tiempo entonces claro uno puede decir como algo que aconteció hace mucho tiempo puede estar perjudicando o influyendo en cierta manera el presente de un lugar de una familia de una casa o de un hogar eso eso es posible justamente situaciones que se han podido vivir de 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 violencia lugares por ejemplo donde han ocurrido por ejemplo accidentes de tránsito donde han habido muertes violentas ¿no? bueno son lugares que necesitan ¿cómo? ¿cómo hermano? si podés volver un poquito para atrás donde han ocurrido por ejemplo accidentes de tránsito donde han habido muertes violentas ¿no? unos segundos más antes del punto de posición el pasado el pasado el presente o el futuro a nosotros nos cuesta comprender un concepto que es el de eternidad en la eternidad o en el mundo espiritual no existe el tiempo en el mundo espiritual no existe entonces claro uno puede decir como algo que aconteció hace mucho tiempo puede estar perjudicando o influyendo en cierta manera ¿qué pasó David? que estaba percibiendo una niña como es como una ropa clara como si fuera un pijama de época en la ventana detrás de él pero la vi pasar también pero no llegó a ver si ópticamente físicamente se ve algo moverse en el vidrio eso no lo llegué a apreciar pero sí que la la percibí en ese lugar nada tiene que ver con el programa que carecen en un lugar no está muy bien está muy bien tiene que ver y cómo lo afectan para siempre en nosotros cuando en la ventana ¿cuál? la que está bueno la única ventana a la derecha sí la otra está encerrada hablamos desde la fe ¿no? el pasado el presente ahí vos decís que hay una niña sí presente o el futuro a nosotros nos cuesta comprender un concepto que es el de eternidad en la eternidad o en el mundo espiritual no existe el tiempo en la eternidad o en el mundo espiritual no existe el tiempo entonces claro uno puede decir cómo algo que aconteció hace mucho tiempo puede estar perjudicando o influyendo en cierta manera el presente de un lugar de una familia de una casa o de un hogar eso eso es posible justamente situaciones que se han podido vivir de de violencia lugares por ejemplo donde han ocurrido ahí se viste que ahí pasó ahí pasó algo por la ventana ¿no? ah sí estaba viendo eso mismo como alguien que se agachó se levantó donde han ocurrido por ejemplo accidentes de tránsito donde han habido muertes no veo nada ¿sigo? a ver si déjalo violentas ¿no? bueno son lugares que necesitan justamente para el creyente por eso muchas veces la gente se acerca a la iglesia para pedir oración porque no antes en solo poder lograr vamos a escuchar de vuelta para siempre nosotros cuando hablamos la buena madre el programa el de la isla quedará para otro momento el futuro a nosotros nos cuesta comprender un concepto que es el de eternidad yo no puedo agrandar en el mundo espiritual no existe el tiempo claro exactamente como dicen ahí en el comentario es como que se agachó es como que hizo un movimiento el mundo espiritual no existe el tiempo entonces claro uno puede decir como algo que aconteció hace mucho tiempo puede estar perjudicando o influyendo en cierta manera el presente de un lugar de una familia de una casa o de un hogar eso eso es posible justamente situaciones que se han podido vivir de violencia viene ahora lugares por ejemplo donde han ocurrido hubo algo que se movió ahí si es verdad para un poco eso si es para normal porque esto lo grabamos en en la iglesia si en la iglesia que estaba ahí de la milagrosa de la medalla exactamente ahí y y la la habitación que estaba ahí era como un lugar de donde tienen guardado es un patio central que hay y era un lugar donde tienen guardados como cosas de la de la no me sale el nombre de cristiano no quiero faltar el respeto bueno insumos que se usan para la misa ¿está? entonces como una especie de de galpón no pero bueno me entienden ¿no? como de almacén pero tenía la característica de que solo se entraba por la puerta que está ahí a la derecha este y ahí no entró nadie a ver vamos a darle para atrás por cuestión de que no sea reflejo de alguien de este lado a ver a mí lo que me extraña es la uriola que deja que podría ser algo espiritual o sea es algo que viene como que se agacha y vuelve a salir no es algo que se agacha y desaparece y va dejando como un movimiento donde ahí se fue para atrás lugar de una familia de una casa o de un hogar eso eso es posible justamente situaciones que se han podido vivir después de esto de violencia lugares por ejemplo donde hace así hace así se agacha y vuelve hacia atrás ¿no será alguien de que está de este lado un reflejo? eso no te lo puedo decir si había más gente había tres personas más de este lado yo estaba sentado estaba la chica que estaba haciendo de cámara pero que estaba detrás de la cámara y de este lado estaba el productor David ¿vos qué percibías ahí? yo ahí estaba percibiendo a esa niña 12 años aproximadamente 11 justamente con un pelo entre castaño oscuro y estaba enfocado en ese punto y me llamó la atención porque como se estaba moviendo espiritualmente estaba esperando a ver si físicamente se veía algo y ahora al ver que se vio ese movimiento yo me inclino a que era otra cosa más que un reflejo por ejemplo accidentes de tránsito donde han habido muertes violentas ¿no? bueno son lugares que necesitan justamente para el creyente por eso muchas veces la gente se acerca a la iglesia para pedir hora quiero decir que el padre Fabián Barrera no sé si Jorge vos tuviste la oportunidad de conocerlo en persona y podrás bueno compartir tu opinión en ese día en particular me pareció un hombre con una energía como muy potente ¿no? como una persona como que no pasa desapercibida ya más allá de su altura ¿no? y de su presencia a nivel energético por llamarlo de alguna manera es una persona que como que llena el lugar ¿sí? no sé cómo explicarlo no sé qué opinión te merece a vos sí bueno yo lo conocí cuando fui a hablar ahí a la iglesia por el asunto de los exorcismos ¿no? que él era el sacerdote destinado para eso para cada ocasión además que era que era puesto ahí por el cardenal y exactamente lo que vos decís porque además de lo que era su presencia física grande corpulento tenía una una forma de de plantarse que de esas que llegaba ¿no? no te dejaba indiferente en absoluto perdón que te corté una de las cosas que que me fijaba es que el el señor el padre dije este hombre en su momento cuando tiene que hacer lo que mandata el el ritual del exorcismo y demás sin duda debe imponer y transmitir además para la redundancia vos David ¿cómo lo como lo percibís a él? nunca lo lo conocí en persona en realidad si tiene bueno una oratoria y una energía que se impone tal cual de lo poco que es sabido sé que él mueve mucha energía en más de un aspecto o sea mucho conocimiento a nivel de lo energético y que se nota en su campo a nivel bueno a nivel de espalda cabeza es difícil explicar pero son señales secundarias que se notan de una persona que sabe más de lo que habla y que lo que habla lo tiene muy bien asentado en conocimientos que estudió durante muchos años ¿no? si si ustedes observan todo el momento la mano izquierda agarrada al crucifijo y la mano derecha para la oratoria o sea lo sentimental va a la izquierda y lo lógico va a la derecha y él cuando cuando vino o sea cuando llegamos a hacerle la entrevista que me recibió nos hicieron pasar perdón llegamos a a la iglesia éramos tres ¿sí? la camarógrafa el productor y yo y pasamos pasaron pasó la camarógrafa que creo que ya lo conocía de antes pasó el productor y cuando voy a pasar yo él me detiene y me dice hijo mío has estado nosotros veníamos a investigar creo que el trío o algo así no me acuerdo que veníamos a investigar hacía allá dos o tres fines de semana me dijo hijo mío has estado en presencia de energías oscuras yo le digo bueno no sé yo estuve grabando fuimos a un lugar a investigar la verdad que no no sé pasa por aquí me dijo y me llevó al lugar donde tienen como el agua esa bendita ¿sí? de bautismo no sé qué es lo que hacen ahí perdón por mi desconocimiento del cristianismo yo no soy muy y con agua bendita me hizo así como una cruz o algo así no me acuerdo uno zarabá y sí, sí y me empezó me ponía la mano así me empezó a decir empezó como para él a hacer una oración y ahí me sacó la mano así y me dijo ya podés pasar ya podés pasar y bueno y la verdad que fue no sé una entrevista que ahí decían ponelo poné toda la entrevista no es que me haya olvidado lo que pasa es que para eso yo tengo que primero contactar con él pedir su autorización ¿sí? porque yo tenía la autorización esto que salió al aire nosotros se lo enviamos a él y él nos dio la autorización este de pasarlo pero poner toda una entrevista sin la autorización de él no lo puede hacer o sea poder no sé hace un tiempo ya que está en Argentina ya no está aquí en Uruguay y en lugar de él quedó otro sacerdote que tiene un perfil totalmente distinto al de él en cuanto a la tarea que realiza digamos sí, sí, sí la verdad que una persona muy interesante de conocer y todo lo que cuenta tal como dice David él lo tenía además de que lo tiene muy bien sabido por llamarlo de alguna manera se nota que cree en eso y ejerce la autorización porque sin poder lograr expresar lo que verdaderamente están sintiendo porque no le encuentran una explicación racional pero piden una bendición ahí vamos a buscar el Titan son enfermedades infectocontagiosas y terminales tifus cólera lepra fiebre amarilla entre otras en algunos momentos específicos fue cárcel fue cárcel siempre para presos políticos no para delincuentes comunes son enfermedades infectocontagiosas y terminales tifus cólera lepra fibra amarilla entre otras si escuchan voces pescadores acá en el mueble han escuchado como que el ruido de la zorra con rueda de hierro que donde hay terminación de la vía el doble golpe que hace el tren cuando pasa voces de noche sí fenómenos como que puertas que se abren la puerta que se abre ¿te acordás? sí pasos arriba de la escalera nos preguntamos ¿qué puede generar este tipo? vamos a adelantar un poco a sacerdote para pedir oración o que se bendiga todo ese lugar a veces lugares vuelvo a decir donde han donde han habido prácticas de ocultismo donde se han abierto portales a entidades que terminan morando y destruyendo ese lugar esa es la diferencia entre las almas benditas del purgatorio y las almas condenadas o demonios mientras que las primeras nunca van a destruir las segundas causan esa división esa pesadez de la que tú mismo hablas cosas inexplicables que suceden en la casa que se rompen no por el deterioro normal de las cosas que en cualquier hogar pasa sino que de una manera inexplicable y sucesiva o sea es que yo no me acorri perdón dale 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 no no quería saber si esto que dice él vos lo compartís porque es una visión espírita pero muy religiosa ¿no? si yo no soy de los extremos respecto a almas benditas y malditas no no comparto para nada creo que todos estamos en un proceso de evolución hacia algún aspecto si hay espíritus bajos que pueden romperla no es que venga un espíritu romperte la ropa no si lo que ocurre es que hay un espíritu y su campo electromagnético altera toda la parte electrónica de las cosas y cuanto más denso bueno lo hemos visto en algunas fotos la casa empieza a deteriorarse el lugar empieza a deteriorarse pero no lo veo como bendita o maldita simplemente vibraciones distintas y hay espíritus que simplemente están allí por un proceso emocional negación a su muerte o que simplemente no han terminado de aceptar o entender su proceso hay muertes muy repentinas y el alma se va el alma no el espíritu se va densificando hasta interpretarlo como algo denso un poco de su historia comenzamos por el faro bueno acá yo me iría directo acá no da vergüenza decir completamente solos la isla de flores y estamos a punto de comenzar este encierro tan especial colocamos un gazebo en una de las instalaciones la cara cansado de la isla y vamos a iniciar el encierro yendo al faro este lugar donde muchos de los fareros denuncian actividad inexplicable y donde un farero hace algunos años se ahorcó me va a acompañar un invitado muy especial atenti señora que ya es un invitado de la casa que ustedes lo han visto en algunos programas que ha ido como invitado del público y es un aficionado a la investigación de estos fenómenos y hoy en día ya es un invitado profesional señor no perdón yo le pregunté a Jorge como quería que lo presente y le dije como querés que te diga que sos un invitado del público que sos profesional de esto y él me dijo no no es decir que soy aficionado y que vengo invitado por el programa y nada más viste como es la humildad la humildad ante todo ante todo vamos a hacer este encierro tan especial junto a Jorge Umia por ser un encierro como decíamos muy pero muy especial Jorge queremos que estés en vuelta en una investigación junto con nosotros hay cosas que se mantienen por suerte está más abrigado está más abrigado ahora en la casa que en la isla de flores sin duda con eso digo todo con eso está todo y bueno y más que que más decir que en este lugar un lugar ideal y mejor final de temporada no se podía pedir y nuevamente el agradecimiento por la invitación nos parece una muy buena idea volverlo a invitar a Jorge que es un televidente pero además como decía ya es un invitado de la casa y un amigo de rastros así que vamos a iniciar la primera parte de este encierro en la isla de flores quiero decir que esto tiene casi o sea nueve años nueve años ¿no? ocho años casi nueve 2015 vamos a comenzar María dice yo no sé cómo se cuidan no sé a qué te referís María pero en la isla había que cuidarse bastante porque estaba todo con mucho escombro pozos animalitos ¿te acordás el ruido de las gaviotas que había? era insoportable impresionante insoportable y no solo eso aparte además con lo que vos decís de lo derruido que estaba ¿te acordás que estaba lleno de fierros de los pechos? lleno de puntas de fierro así por todos los lugares sí, sí, sí estaba complicado y andábamos a oscuras esta primer parte del encierro en esta isla estamos totalmente solos claro porque en esta en este año íbamos todos con visión nocturna no estaba la cámara de Javi o cámara con luz no, no, no era todo visión nocturna y vamos a entrar al faro faro donde muchos de los fareros en la isla con los fantasmas no, María bueno, eso va nosotros respetamos va, hablo por mí yo respeto todo la gente que dice que hay que hacer que cuidarse o protegerse incluso David y Jorge tienen opiniones diversas con la mía yo no no me cuido de nada o sea me cuido de no caerme de no clavarme algo de no lastimarme pero después no, no sé Jorge, David ¿de qué? ¿sobre ese respecto? sí, María dice de cuidarse de cuidarse para comentar niveles energéticos pero claro a ver yo creo que te puede que te puede afirmar que te puede afirmar que hay fantasmas en la isla acá es David que no le llama fantasmas tampoco pero que hay energía a su espíritu después yo creo que ni Jorge ni yo estamos en condiciones de afirmarte nada no a lo sumo afirmar y establecer que el fenómeno ocurre pero dar la que dar la certeza a ese respecto obviamente no tenemos como más elementos como puede decir contar David para decir otra cosa claro exacto acá Bianca dice David se unió hace poco creo que dos años o tres no, no David hace más en el cinco David fue en el cinco o seis años seis años yo creo que seis años yo creo que David la primera aparición no la primera investigación la primera aparición 2017 ¿no fue? fue en Paola Santos ¿no? la primera investigación investigación como tal fue sí lo de Paola Santos ahí va ahí va pero se subió tiempo después por eso no sé si fue 2017 2016 por ahí sí por ahí por ahí 2016 no me acuerdo sí, sí hace hace bastante mirá acá Bianca dice que estamos viejitos bueno lo raro sería que estemos más jóvenes bueno ahí va sí, sí a la película de Brad Pitt ¿cómo es? no me acuerdo cómo se llama esa que se va haciendo Benjamín Button señor Benjamín Button exactamente Benjamín Button hay todo un tema en nuestra sociedad que no lo vamos a hablar ahora con el tema de la edad y la juventud y la juventud vos mirás la publicidad es en la televisión acá en España y todos te quieren vender como que ¿tenés una ruga? no sé qué cremita para esto no sé qué voto para no sé qué vos es como que quieren ir contra el paso del tiempo no sé cómo explicar y esto es un tema ¿no? actualmente como que está mal que te pasen los años ¿entendés? es muy largo el tema además porque es además significa un gran negocio hay una negación como vos decís al paso del tiempo y a lo que implica y está como esa búsqueda además por parte de un gran sector de la juventud eterna ya sea en apariencia o en fin real pero bueno esto da para hablarlo largo y tendido largo y tendido no es solamente el tema de no aceptar que pasa el tiempo y de que nos vamos obviamente vamos cambiando nuestro físico que es lo natural lo normal sino también con el tema de que ahora con las redes sociales es como que y la hipocresía que hay en lo que es Instagram por ejemplo donde todo es felicidad y todo es conflicto y todos somos divinos y todo pasa perfecto en la vida y no, no o sea no es así y te salen arrugas y tenemos yo qué sé estrías celulitis y todo lo que vos quieras y es normal y hay que vivir y ser feliz pero es como que las publicidades todo el tiempo y la sociedad te exige ser para siempre joven ¿entendés? o sea no tengas arrugas no tengas canas bueno yo qué sé en la mujer más que nada es el para los dos sexos pero en la mujer es como que no te permiten engordar un kilito tenés que estar yo qué sé toda la piel lisita bronceada y oh para o sea no sé no sé es algo que me parece a mí capaz que le estoy errando como a la fea y estoy perseguido pero no sé yo no doy bola Carla comentó algo por ahí que puso yo el otro día me tenía que encontrar con una clienta de Instagram y no la reconocía sin filtro lo peor lo peor es que hay un capítulo de Black Mirror que es un poco así que todo el mundo se conoce por las redes sociales se ponen like no dislike no sé qué pero cuando están frente a frente no saben no se conocen ya que lo nombraron le quiero decir que si pueden hablando de esto lean el retrato de Dorian Gray que es excelente esa historia que tiene que ver con todo esto que estamos hablando lo mencionaron ahí y me hicieron acordar muy bueno hay como si un culto a la belleza y a compararnos el otro día escuchaba a Martín Bossi hablar un poco de lo que pasó en la pandemia y era muy gracioso porque imitaba a Cristiano Ronaldo por ejemplo y decía tú salgas de casa quédate en casa y atrás tenía un gimnasio la piscina la casa el Ferrari yo también me quiero quedar en tu casa o Maluma no me acuerdo abrazando a todos a unos animales y decía nos salgas de tu casa quédate en tu casa que todo estará bien claro pero a ver cuando no importa nos fuimos totalmente de tema vámonos vámonos que han pasado por aquí denuncian que sienten sienten pasos en la escalera además de voces y ruidos extraños puertas que se cierran solas y aquí fue el lugar donde un farero se quitó la vida se horcó y desde ese momento las manifestaciones paranormales no han cesado así que vamos a comenzar el encierro en el faro atento a este momento esta parte es importante mirá Jorge ahí qué grande oficialmente encerrados en el faro de la isla de flores vamos vamos arriba van a escuchar que nuestras voces retumban pensar que ese grafiquito que apareció abajo que dice el faro es el laburo que me daba hacerlo y ahora vienen en el celular los gráficos eso loco me acuerdo el rato que pasaba este faro evidentemente funciona como una caja acústica en donde los sonidos se hacen aún más fuertes estoy con la grabadora digital con este micrófono incorporado y auriculares que como ustedes saben me permiten oír mucho más que lo oiría habitualmente vamos dale Nacho Nacho del pasado tenemos instaladas algunas cámaras de visión nocturna fijas tenía que explicar todo tomando la escalera ya que es en esta escalera donde se sienten los pasos las manifestaciones Artur dice editás lindo las investigaciones yo creo que hoy en día he mejorado bastante no lo puedo negar pero en ese momento estaba en pleno proceso de aprendizaje y hay cosas que yo no puedo creer pero bueno es parte de la vida es parte más extrañas según lo que nos contaron los fareros la sienten en el entrepiso que supuestamente ahí Sofi dice nunca vi una escalera así es porque es una escalera portuguesa los portugueses construían las escaleras para que subas un pie y otro y otro y no no podías elegir con qué con qué pie empezabas ¿no? exactamente cada escaloncito cada pie a un nivel diferente no podías subir como vos querías tenías que subir como ellos querían exactamente puede ser el lugar donde este farero se quitó la vida dale Nacho bueno vamos bueno voy a subir jajajaja bueno y hay que ir igual hay algo o alguien hay una mujer ahí ¿dónde? ¿dónde? no se ve físicamente pero arriba hay una mujer mirando hacia abajo pelo como rubio ¿hay algo o alguien en este faro? ¿volvé un poquito hacia atrás? a la mano ¿hay algo? ¿dónde? 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 ¿dónde David? allí arriba en la parte es como que se asoma desde arriba no se ve físicamente pero quiero escuchar la voz femenina que me pareció escuchar después que preguntaste ahí ¿hay algo o alguien en este faro? ahí ¿qué pasó? ¿hay un sonido? ¿o alguien? ¿hay algo o alguien en este faro? ahí es como que hay un sonido ahí sí sí pero creo que es una pisada mía o de Jorge creo que se manifiesta y permanentemente hace escuchar a las personas que trabajan y viven aquí su presencia hay un silencio absoluto aquí adentro la Ben Howell era la cámara esa ni siquiera ahí ni siquiera se escuchan las aviotas que son abundantes en esta isla y podrían confundirnos con algunos de sus sonidos ahí se pregunta ¿está Jorge y Nacho solo? tiene un diseño muy particular no la tenés bola Ben Howell no te puedo creer Jorge te la dejé yo o me la afanaste ¿cómo fue el tema? no ¿cómo te la afané? qué feo qué feas palabras me dijiste quiero que te la quedes vos quiero que te la quedes perfecto dije yo muchísimas gracias y acá está esa cámara tiene un valor histórico impresionante o sea pasó por el trío pasó por qué buena noticia loco pensé que esa cámara no sé la había perdido por algún no sé no me he acordado que te la había dejado Jorge sí señor qué alegría loco muy bien y tiene la característica de que tiene un escalón para cada pie y no hay otra forma de subirla que comenzar a subirla con el pie derecho dale como siempre les digo como siempre les digo las sensaciones como que tenemos que subir si queremos encontrar ese tipo de así que ahí agarró la bola vamos Nacho tú puedes hacerlo Nacho y deba tu pie vamos como les decía fue así que comenzamos a dirigirnos a donde tan solo unas horas atrás me llamaron por mi nombre ah porque esto ya pasó bueno elipsis esa me acuerdo lo complicado que era subir esa escalera pura madre esos pasos de Jorge perdía foco permanentemente bajamos podemos dejar acá Jorge el otro si bien esta psicofonía no es tan clara al principio si escuchan con atención se distingue nítidamente del sonido ambiente una voz que parece decir podemos dejar acá Jorge el otro está jodido se escucha algo se escucha pero parece como una voz más masculina esa más que que femenina vos David que vas percibiendo acá de momento esa mujer arriba y no mucho más no mucho más ok bien estamos yendo pero viste que yo como que contesto se sienten voces desde ahí arriba o dice Henry que es el mismo lugar por el inconsciente donde los fareros denuncian que escuchan las voces los ruidos y los pasos bueno me estoy acercando a la puerta del entrepiso recuerden que estamos con una oscuridad absoluta ustedes están viendo como ya lo saben por los leds infrarrojos pero nosotros no vemos más allá de nuestra cámara aquí el espacio se hace mucho más angosto estamos llegando a este lugar que realmente en la oscuridad y con los ruidos que ya sentimos era un Juan Carlos César de lo paranormal en ese momento o sea una cosa yo hacía años que no veía esto yo hace tiempo que no lo veo este hace tiempo que no lo veo la verdad sí, sí, sí no me acordaba de este recueco así para nada estoy llegando ¿estás acá? ¿me pediste que te viniera a buscar? ¿eh? ¿acá estoy? bueno la temperatura acá cambia mucho en el mismo momento que siento un descenso en la temperatura la grabadora digital capta esta psicofonía que termina por confirmar de que algo o alguien me estaba esperando se aburrió David y se fue ¡uh! esto está clarísimo no me acordaba de esto tampoco que es otra de las cosas que nos dijeron que sucedía no sé estaban en la computadora vieja capaz que se le cortó la transmisión o no o sí ahí viene Jorge algo que ustedes pueden ver arriba es la luz del faro estamos prácticamente donde está el foco del faro vamos a trabajar en esta parte de aquí no me quedé porque teníamos publicidad ¡qué buena época! un momento maravilloso un momento maravilloso me acuerdo que nos sentábamos a o sea obviamente ya habíamos todos visto el programa más todos yo que lo había editado y me sentaba y la parte del programa medio que la pasaba o sea y cuando venía la publicidad anotaba la tanda que había salido lo que había salido sí es verdad claro anotaba la tanda porque después había que corroborar con el canal que te paguen lo bueno tal empresa pautó tal otra también bueno ¿entendés? entonces era más emocionante para mí la tanda que el programa claro David ¿vos viviste esa etapa? ¿qué etapa? me acabo de integrar se me había zapado llegamos llegamos a tener tanda estando vos en en canal 4 sí ¿no? sí 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 ¿te acordás que le estaba contando a Jorge que cuando venía la publicidad había que anotar las las marcas que salían sí es verdad pero Jorge llegó a anotar marcas también sí sí claro sí sí estábamos pendientes entonces estábamos hablando de eso justamente ah pensé que no se acordaba Jorge cada marca que saliera un gol decíamos ¡vamos! ¡vamos! ¡pautó este gol! aguante fulano claro este era era así era así ¿qué recuerdo? me había olvidado de eso ahora no ahora olvidate no te tengo nada bueno no estoy viendo el video ¿soy yo? ¿ah? ¿vos Jorge lo ves? sí lo veo qué raro ahí sí lo veo ok bueno estamos en este lugar sí menos mal es que avisas Nacho donde no le iba a contar lo que se arrujó decimos muchas personas que han estado en este faro afirman que te han escuchado y que fue aquí donde te quitaste la vida ah ahí Jorge vamos a a sacar uno de los detectores de campos electromagnéticos que tenemos si querés ¿está bien? perfecto Jorge iba iba escuchando Iron Maiden iba escuchando iba escuchando la carrera del hipódromo para que sí a ver en la séptima hay reclamo hay reclamo del 5 contra el 2 ahí el detector está en uno de los detectores Jorge pásame si si ese implemento si un momento para un momento un momento estoy escuchando el partido a ver si segunda base de Johnny lo había logrado estaba escuchando los Knicks vamos bien Jorge tu cámara la puede tomar bien si el detector está detectando cero campos electromagnéticos incluso tú le acercás la cámara y ni siquiera detecta acá variaciones bien voy a dejar aquí bien lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí es lo que ustedes ya conocen que es el detector de campos electromagnéticos y el rempod dale Jorge explica lo que es la gente está esperando el rempod es un aparato aparte quitando los lentes viste para que le da otra es un aparato creo que hay una explicación ahí no 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 en esa época no hacíamos explicación se fue Jorge ahí apareció ahí ahí volvió vamos a ponerlo de vuelta ahí ahí está dale al play poné play decía decía Yayo el primer dispositivo creado por un técnico electrónico uruguayo la temperatura bajó de 20 grados a 19.5 recuerden que el descenso de temperatura pueden ser indicios cara me encantó pero había que explicar todo porque estos años 2015 éramos el primer programa que hacía esto al aire y había que explicar todo porque la gente no entendía nada ¿entendés? mi abuela chela miraba no entendía nada ¿qué es eso? que ponen aparatos los suelos y que aparecen y que cosas entonces había que explicar todo hoy en día porque claro ya vieron 50.000 programas pero nosotros en ese momento éramos los únicos que estábamos en la televisión nacional haciendo esto dentro de este tipo de manifestaciones ahí Jorge acercó la cámara y seguramente captó un poco más de calor quedó en 19.6 y ahí está en 19.5 quiero simplemente que me imites yo acerco mi mano lo hago sonar me está corriendo una brisa de aire frío en este momento se siente un micro ¿vos qué estás percibiendo ahí David? ¿David? ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Ahí se me escucha? Sí la reja que está atrás de tu espalda es una escalera ¿no? Exacto da una escalera hacia abajo porque había algo como asomándose desde el piso por eso quería terminar de entender ok tiene que ver más más cojino lo veo ok está corriendo una brisa de aire frío en este momento acabo de grabar algo en la la grabora digital en el mismo momento que bajó la temperatura es que sentí una brisa de aire se sintió ese sonido de música ¿A dónde David? Algo que escuché que no sé si si está es que cuando vos decís una brisa que yo sentí unos segundos más atrás enseguida se escucha un sí a ver ese sonido muy similar a una voz acabo de grabar algo en la grabora digital ¿ahora? da el P en el mismo momento que bajó la temperatura es que sentí una brisa de aire ahí eso que pasó antes ojo puede haber sido yo ok ok no me sonó tu voz no es verdad hubo un sí un sí masculino que no sé si es de Jorge en el mismo momento que bajó la temperatura es que sentí una brisa de aire se sintió ese sonido muy similar una voz no sé si no es Jorge me parece que soy yo sí no estoy seguro vamos a aprovechar este momento no hay manera claro en donde yo soy pedido que las investigaciones son oleadas de actividad quizás la habitación puede estar muy tranquila en un momento y enseguida no me pregunten porque cambia rotundamente la sensación en la habitación y se comienzan a percibir cosas diferentes y ese momento es que hay que aprovechar lo que tengo aquí es el SB11 me estoy sintiendo extraño ¿cómo moriste? pausa ahí pausa acá quiero acá abrir un debate porque yo escucho otra cosa pusiste ahí morí porque se entendió morí sí yo escucho y mirá que distinto por lepra en eso que te acaba de salir escuchás por lepra a ver sí ahora si quiero escuchar morí escucho morí si quiero escuchar por lepra escucho por lepra esto es como ese audio de la bicicleta ¿se acuerdan? el alquiler o la bicicleta sí pero a ver queda ahí a ver a ver quiero escuchar morí ahora aprovechar lo que tengo ahora quiero escuchar por lepra ahora quiero escuchar morí es que en realidad nunca llego a interpretar lo que dice David la primera parte del por no sé qué pero lepra nunca lo termino de entender del todo y con el morí entiendo el énfasis final pero no la M por ejemplo yo si quiero escuchar morí escucho morí si quiero escuchar por lepra escucho por lepra a ver voy a hacer un cambio a ver bueno déjale escuchar lo que quieras quiero escuchar quiero escuchar cadena no cadena no estamos acá dicen que sienten tus pasos mirá David ahí lo que dice Henry capaz que por un poco inconsciente vos sentías que había alguien ahí yo me voy para ahí para el lado donde vos ves las cosas sos vos el que recorre estas escaleras escuchaste fue un sí nítido que fuerte esto no me acordaba de esto sos vos el que recorre estas escaleras la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? corre Nacho volve un poquito para atrás corre soy Nacho si disculpen que me ponga así pero es te vuelvo a decir es inexplicable estar acá sos vos el que recorre estas escaleras la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? corre corre Nacho algo interesante que me pareció escuchar antes de cuando prendes el SB11 al poquito un segundo como mucho escucho Nacho corre después con otra voz más nítida corre Nacho que es el que quedó registrado pero escuchen no estás en lo cierto y yo no lo puse el primero de esto me acuerdo no lo puse el primero porque estaba tan nítido el segundo que dije bueno lo voy a pongo el segundo y si alguien lo escucha lo escuchará el primero pero para no repetirlo ahí va a ver hoy en día lo editaría de otra manera pero en ese momento no tenía los conocimientos entonces dije pongo el segundo te voy a hacer 100% sincero David esa es la verdad corre gracias decirnos ahora es es disculpen que me ponga así pero es te vuelvo a decir es inexplicable estar acá sos vos el que recorres estas escaleras la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si bien veníamos obteniendo respuestas en este momento cambia totalmente la sensación en todo el faro algo o alguien me estaba advirtiendo que debía correr de ese lugar corre 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 Nacho no había mucho lugar para correr ¿no? corre corre ¿qué? concuerdo con con el chat que tiene un aire de la voz de Nacho sí 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 ¿el que dice corre Nacho? sí un aire corre 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 para mí son como dos voces diferentes no me escucho no me suena muy bien viste que uno nunca siempre se escucha como realmente claro se escuchan los demás como suena claro lo más increíble de todo esto además de la nitidez con que me advierten de algo es que en ese preciso momento esto está zarpado la cámara fija que está debajo enfocando directamente a la puerta capta lo siguiente corre queda totalmente descartado de que alguien la haya podido abrir desde afuera ya que como pudieron ver al comienzo la investigación la puerta está trancada desde adentro y es imposible que de afuera alguien la haya abierto que notable además nunca más una cosa así nunca más grabamos o sea más allá de la ventana del hotel Edén así que se destrabe una puerta y se abra y se levanta esa puerta ¿no? queda pesada y además esa para tolerar los vientos de ahí ¿no? exacto además era lo que los fareros contaban de que se abría la puerta exacto y concuerda con todo lo que estaba pasando arriba que estábamos viviendo con Jorge y además me acuerdo que cuando llegué a Canal 4 a Víctor y los muchachos que tenía que dejarles para que revisen el programa antes llegué y me dijeron dale mostrá ¿dónde estaba la tanza? ¿dónde estaba la tanza que tiraron? tiraron con una tancita ahí la cosa no se puede abrir sola la puerta no tiró nadie no había tanza no había nada ahí tenemos dos movimientos perdón el de el pestillo que se levanta y después el que abre la puerta propiamente dicho es muy interesante y lo bueno que hayamos mostrado exactamente cómo lo trancamos de acuerdo a lo que nos habían contado la gente ¿no? claro sí después la gente en YouTube puso no tiene nada que ver que lo muestren porque después cortaron ni fueron ni lo destrabaron pero por supuesto pero para nosotros además que estábamos ahí tuvimos la certeza plena no nos quedó la duda porque lo vimos en la cámara además la gente obvio va a pensar lo que quiera están todos su derecho está perfecto pero es muy interesante bueno y la pregunta la pregunta del millón David vos ves que algo abre la puerta ¿qué es lo que percibís acá? yo lo que veo es un como si algo del lugar activar una memoria el movimiento mecánico de algo que hacían que era abrir la puerta mismo los pareros eventualmente abren la puerta repetidas veces algo activa eso que genera el movimiento en la puerta pero no es que un espíritu está levantando y abriendo es la propia energía que genera que eso se active y por qué me decían que corra o eso no era un mensaje para mí era casualidad pueden estarte advirtiendo que algo llegaba puede venir desde el lado de que el espíritu no te esté viendo como un investigador sino que te vea como alguien que está en una zona que no debería estar y que llega X un jefe supongamos y corre Nacho salí de ahí porque te van a descubrir entre los enfermos en el hospital va a depender de qué ve el espíritu cuando los ve porque no termina de abrirse del todo se observan con atención primero parece zafar la tranca por sí sola y luego la puerta se abre es verdad hay una cosa para recordar además de contestarle a alguien que preguntaba ahí el tema de los fareros son dos que se rotan cada 15 días creo que sigue siendo así sí y te acordás Nacho que ellos contaban muchas cosas de eventos que pasaban ahí pero uno de los temas fue si no se hace memoria se los contamos a ustedes no podemos decirlo en cámara ¿te acordás? sí, claro ellos no tenían prohibido hablar en cámara de todo esto exacto pero iban todos en la misma línea de las cosas que íbamos registrando exacto o sea hay que decirles que los fareros no están todo el año ahí se fue volvió a ir David no están todo el año sino que van rotando cada tanto tiempo los rotan porque si no se vuelven locos básicamente sí, claro es que antes justamente estaban fijos lo cual llevó a esos a esos problemas exacto entonces lo que pasaba era que los fareros que iban rotando vivían las mismas situaciones no eran los mismos fareros diferentes fareros vivían las mismas situaciones extrañas o paranormales correcto una sola pregunta dame un segundo un año ¿cómo? que ya vengo que ya vengo que ya vengo ok 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 me quedo me quedo acá mirando con la gente ok muy bien arrancamos tres me quedo me quedo solo como no ¿qué pasa? uno ¿cuál es? si bien yo no sabía que esa puerta se había abierto por sí sola comencé a sentir una sensación muy extraña en este faro y las voces que comenzaron a salir de los dispositivos confirmaron mi sensación ¿tú no? ¿cuál es? esto incluso suena como una voz media infantil media jocosa Lucifer por si esto no fuera poco casi de muchas gracias Diane Ness sí sí tengo un club de fans de abuelas y abuelos que es impresionante le caigo bien a la gente grande qué grande orgulloso de eso de forma inmediata sale este nombre del SB11 Jorge en el momento que comenzaste a decir eso salió una palabra que yo me pareció entender y no estuve seguro y ahora me pareció escuchar algo muy muy parecido estoy casi seguro a Satán ¿podés decir de nuevo el nombre para que nos quede todo claro para que nos repite el nombre yo no me acuerdo esto y es la misma voz exactamente la misma voz o sea es con el mismo efecto así no me acordaba el demonio el demonio es un ángel caído que se revela contra Dios y que tiene sus catervas de ángeles que están también a su servicio ángeles malos o demonios comúnmente conocido Jorge te voy a derribar la cámara yo tengo una sensación a la que le voy a hacer caso en este momento vamos tú tenés me estaba haciendo pis la mochila puesta la mochila si vamos a guardar esto siento en este momento que esta avenida a este faro que quizás tiene una energía diferente al resto de la isla fue como un tipo de advertencia es la sensación que tengo por las voces que escuchamos y por lo que estoy sintiendo nos queda por recorrer una isla enorme llena de muerte llena de angustia llena de historias muy muy crueles creo que alguna de las voces que salieron hoy acá además de confirmar de que hay algo nos están advirtiendo de algo de algo que no podemos encontrar así que vamos a recoger nuestras cosas y vamos a seguir la investigación en esta isla de flores vamos bien nosotros bien el equipo ahí de este lugar en tiempo regal realmente es una sensación extraña pero más que nada como de advertencia ya lo dijiste esa es la sensación que me queda es que el público se renueva claro cada cinco cada cinco segundos se renueva algo nos echó de este faro pará y cuando bajamos nos vimos la puerta abierta tan extraña la sensación pero vos sabés que creo que no no me acuerdo no reparamos en eso estábamos deseando salir de ahí mejor que esté abierta gracias dijimos no me acuerdo salir de este lugar que ni siquiera nos percatamos de que la puerta estaba abierta está explicado está explicado sin embargo es un criollo que salimos salimos cagados a las patas la noche recién comenzaba nos quedaba por recorrer una enorme isla un hospital abandonado un hotel y todavía la experiencia con la ouija nunca imaginaríamos lo que nos deparaba en la isla de flores lo que nos deparaba en el próximo capítulo esto es lo que veremos el hotel mira el hotel la negra minoso la mejor cosa del país ¿podés golpear la pared así? el hospital quiero que me digas si me estás siguiendo sí o no como una especie de portal qué investigaciones vos estábamos buenísimas estas investigaciones me encanta y es la ouija la ouija la ouija con cara la tenés ahí te la llevaste ¿no Nacho? qué sé no tengo idea de dónde está esa ouija creo que la había metido en la valija y mi madre me dijo ni loca llevás esa valija esa ouija no sé qué y la sacó qué grande vos muy bien muy bien espectacular y la segunda parte ¿qué hacemos? ¿la hacemos el martes que viene? o cambiamos el programa para hacer un pedacito más aunque sea un no, no, no David no podemos mezclar no podemos mezclar después tenemos resaca propongo para la próxima hacer la segunda parte ¿quieren hablar de la ouija acá la gente? le propongo para un miércoles dice cuando se termine lo del tarot hablar de ouija ¿podemos hablar de la ouija si un miércoles? ¿cómo no? ahí les quiero contar que me escribió Gabriel por el tema de wallpaper a ver si podemos hacerle un wallpaper en estos días para la gente no, ¿qué puse? apreté mal ahí, ahora sí este qué grande vos este Nacho te faltan los lentes así estamos no tengo acá no tengo tengo unos de sol pero no los tengo acá lo tengo allá no, pero ahora que ya estoy entrando en presbicia age en cualquier momento tengo que que recorrir ¿quién puede? ah, bueno ¿quién sabe? no, viste que no hay edad para eso para compartir un hábito Nacho puede ser en cualquier momento sí me acuerdo que cuando era juez yo siempre vi muy bien yo veo muy bien todavía incluso siempre las oculitas me dicen no puede ser que estés viendo esto lo heredé de mi abuelo mi abuelo tenía una vista espectacular y lo heredé del abuelo por parte materna y vos sabés que cuando era juez me acuerdo que usaba lentes que no tenían eran vidrios no tenían nada para parecer más grande yo tenía 26 27 años o sea y quería parecer más grande para que me respeten más, viste una falta de autoestima terrible y eran de mentira eran de utilería pero pará sin vidrio o vidrio que era vidrio no sin vidrio no ah por eso que no tenían nada acá viene el de los lentes sin vidrio claro no no por eso me parecía raro no no era tenían vidrio pero tenían aumento eran de dirían acá en España de atrezo está bien está bien sí 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 ahí Artur dice la tele está llena de gente que usa lentes de mentira para parecer más intelectuales yo diría el mundo no la tele yo tenía un compañero colombiano acá en el en el máster de dirección de fotografía que tenía unos lentes así y siempre nunca pensamos que eran de mentira viste entonces siempre teníamos lo dejábamos más adelante todo para que viera bien yo qué sé y le mostrábamos las cosas más de cerca y un día me dice un día ya terminando el máster me dice oye Nacho ¿por qué me me tratan así? que me dejan siempre como un minus válido le digo porque tenés estos lentes y queremos que veas bien pues son de son de falsos son falsos lentes me dice no son son para parecer más chéveres ah ok pensamos que pensamos que eran de verdad yo qué sé este así que no sé cómo tener lentes sería como ser más chévere y es como para parecer más bueno más cool más en onda no sé más interesante pero en realidad es lo que la persona en definitiva interpreta que es ser chévere o que le parece ser chévere asocia que él o la sociedad lo vincula a tener lentes un cierto aspecto y ya está él me decía él me decía no que cuando voy a la discoteca esta es mi little weapon mis lentes son mi mi forma de ingresar hablar con las chicas ya tú sabes pero cómo descontame un poco cómo es la historia o sea bueno es que yo me acerco me aproximo y le digo mira ya me bajo hago este movimiento ya eso genera como un vínculo intercontinexial ah ok ok el tema que tiene la gente que he conocido acá de Colombia bueno y países que son más centroamericanos es que a veces es como que para decirte una cosa dan más vueltas que nosotros nosotros somos como un poco más concretos viste entonces ellos claro tienen esa esa vaina tienen ese ese es como que todo es tiene su ritmo todo tiene su su chévere dice que te sale cubano no colombiano dicen por ahí es que no distinguimos mucho acá yo me hablan así ya es como que es como cuando acá en España a mí todo el mundo me dice de qué parte de Argentina eres de qué parte de Argentina eres digo no soy uruguayo ah perdona perdona y le digo no pasa nada no 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 hay problema ninguno como hermano los argentinos está todo bien este pero esto es lo mismo yo le escuchás a un venezolano y le decís cubano eh no yo de Venezuela ah perdón se enojan viste si si pasa mucho es lo mismo le acabé el ejemplo que acababa de dar con Argentina y nosotros igual si en Argentina salvo que vengas no sé a mí me pasó estando acá estando también estudiando de que vino a cubrir a un profesor un chico que era cordobés ah bueno no tenían no tenían idea de dónde podía ser ese sí que no lo sacaron ni loco claro porque no le sonaba el da boludo olvidate no ellos asocian eso viste claro el porteño claro y cuando y cuando lo imitan es como que resaltan mucho eso así como nosotros resaltamos la la seta y eso ellos resaltan mucho no boludo te fuiste boludo vení y vos le decís mirá que suena raro como estás haciendo para ellos les suena así ¿no? la verdad y nosotros marcamos mucho la seta ellos te dicen nosotros no marcamos tanto la seta y bueno es como cada uno se escucha claro tal cual bueno pero al cordobés no lo sacaron ni loco me preguntaban a mí ¿viste? esta es la cámara la que vamos a usar hoy así que presten atención y claro ¿este de dónde es? me preguntaban me preguntaron a mí en el receso ¿viste? en el recreo me dijeron ¿de dónde es este tío? y le digo es de Córdoba una provincia argentina ah pero es que no tiene acento no tiene acento argentino tío y le digo bueno porque es de una de otra parte que no es Buenos Aires claro exacto claro ¿dónde está el cablecito que vamos a usar? o tiene algún problemita ¿viste? que grande bueno muy bien bueno muy bien gente bella quiero agradecerle también a Natalia Martín que están trabajando en la cortina musical de Rastros agradecerle a Emiliano desde Argentina que también siguen trabajando y bueno sí también me dicen eso que parece parezco traducción de película triple X primera vez que me lo dicen yo te mando al mugre acá Marce Soe de película que habla así oye pero ¿qué estás haciendo? creo que esas películas no tienen mucho texto me parece pero no sé supongo es un guión acotado en realidad el guión de la película son tres carillas y ya está sí que me suena me suena de verdad bueno a lo que ponemos acá para dormir la siesta a veces que es History o o Nat Shio que te muestra sí el el pingüino asiático viaja por la parte superior y voy a decir bueno y te doy pero la verdad que película triple X no me habían dicho muy bien bueno habrá que ver yo qué sé habrá que ver sí habrá que no sé alienígenas ancestrales poner subtítulos en esas películas no sé qué hacer bueno este acá Paz que es Nati y ya estamos consiguiendo estudio de grabación Nacho espectacular una genia una genia Martín un genio Martín una genia Nati muchísimas gracias muy bien muchísimas gracias de verdad este así que bueno sí Bane cuando alterna a veces pone las dos cosas un documental sobre la lluvia yo dije perdón perdón dije para dormir la siesta otra cosa para dormir en la noche en la noche pongo lluvia lluvia y ahora lo tengo acá para que vos veas o sea mirá voy a poner acá pongo lluvia y ahora le agregué una cosa que está buena ahora que voy a sacar la cortina de los muchachos ahora mirá para que dejame buscarlo acá que lo tengo acá mirá escuchá trueno espectacular escuchá los trueno claro con trueno trueno parece el SB11 lluvia y cascada más ruidos todos todos juntos a la vez claro y hay uno golpeando ollas también de fondo te pongo una manifestación en 8 de octubre en cualquier momento que linda esa cabecita no bárbaro vos que me preguntan acá yo duermo con metálica está bien muy bien sueño tranqui muy bien me imagino para mí no hay un tema rápido si si luna lunita yo uso eso también dice este cuanto hace que no escucho eso yo duermo con metálica ruido blanco Nacho sale cuando sale otra investigación dice al desastre uy bueno tenemos que estamos haciendo estos vivos justamente para poder pagarnos el transporte y el alojamiento y bueno a ver si le podemos tirar algún euro también a Pau y a Sergi que están ahí al firme pobre este pero estamos estamos juntando estamos juntando eh ¿qué pasó con Rastros Omni? no pasó nada Rastros Omni cuando fluye sale cuando salga va a tener que salir esa buena definición creo que Henry estaba con unos problemitas de internet y cuarentena algo así pero bueno que están en camino de solucionarse si no ya se solucionan así que está solucionado perdón ¿eh? está solucionado o se está solucionando sí y acá Sofi pregunta hablaron del viaje de David a España creo que David va a tener novedades para el domingo ¿no? sí exactamente muy bien excelente ahí va sí es verdad junta cosas Pau sí hasta que creo que estuvo en contacto con David se asustó y porque me mandó un mensaje ¿cómo que se asustó? lo ayudé y lo orienté en lo que estaba necesitando claro claro dice mirá harías una sesión ay no perdón que se me movió el mensaje acá harías una sesión de SB7 ahora mismo por supuesto que sí no hay problema pero ¿pa' qué? o sea no este a ver no a ver en mi casa no hago nada igual ¿eh? no hago nada porque yo qué sé estoy acá además que explotó una vela y no estaba haciendo nada imagínate imagínate yo acordate que muevo estos temas muevo entonces me gusta el mueve mueve eso para la gente más más grande me gusta el mueve mueve no te gusta te gusta mueve mueve eso no eso era de los 90 a principios de 2000 seguramente 90 por ahí sí bueno 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 gente los este los que votaron que que fuera este programa el miércoles hacemos la segunda parte el martes perdón mañana seguimos con el tarot así que el martes que viene reservátelo Jorge Gumia te pido por favor ¿está? este lo que tengo atrás mío no es un disco de Capitán América ojalá se llama ventilador es un calor tremendo así que cuídense mucho nos vemos mañana con el tarot y y el domingo con experiencia rastros y el martes vuelve a estar el señor Jorge Gumia gente se quieren despedir de alguna manera especial gracias a todos por estar y por acompañar como siempre muy bien muy bien no voy a mantener el tono del señor David ha sido un gusto hasta la próxima un placer como siempre gracias por todo ay Dios mío bueno cuídense mucho hasta mañana chau 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 gracias Jorge gracias David chau chau ¡Gracias!